En un año, el petrismo perdió a cuatro de sus alfiles en el Congreso. El más reciente fue el senador Alexander López, al quien el Consejo de Estado le anuló la elección. López aseguró que es una decisión injusta y no podrá apelarla. El pacto histórico atraviesa por una sensible situación política que contrasta con el éxito en las urnas que logró en las elecciones legislativas de 2022, en las que alcanzó 20 curules en el Senado y 27 en la Cámara. Esto se debe a la división entre los partidos que conforman esta coalición de izquierda. Sumado a las decisiones judiciales que han sacado a varias de sus principales cabezas del Congreso, el último traspié que sufrió la colectividad, cuyo líder natural es el presidente Gustavo Petro, fue por cuenta de la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado de despojar a Alexander López de su curul en el Senado por doble militancia. Una baja que se sumó a las de Roy Barreras, César Pachón y Luis María Múnera, a quienes el alto tribunal también les anuló la elección. Además de perder a estas alfiles y a Gustavo Bolívar, quien renunció a su curul para lanzarse sin éxito a la alcaldía de Bogotá, la coalición petrista está lidiando con la falta de cohesión entre sus líderes, lo que motivó a varios de sus integrantes a volver a poner sobre la mesa la necesidad de unirse en un solo partido, que integre a sus fuerzas. La sección quinta del Consejo de Estado falló a favor de una demanda que pedía la anulidad de la elección de López como senador. El demandante Freddy Garzón argumentó que López incurrió en doble militancia al apoyar públicamente la campaña al Congreso de 2022 al candidato de la Alianza Verde, Edgar Flores Herrera, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por Santander. El alto tribunal determinó que el día del petrismo no podía apoyar a Flores Herrera porque su partido, el Polo Democrático, tenía su propia lista de la Cámara por Santander. López calificó la decisión como injusta y aseguró que defenderá su curul. E incluso recibió el respaldo de la vicepresidente Francia Márquez. Solidaridad con el compañero Alexander López. Confío en que su apelación ante el Consejo de Estado traiga justicia a los miles de colombianos que creen en su proyecto político, señaló la vicepresidente. Sin embargo, la decisión de la sección quinta del alto tribunal no se puede apelar. Así lo explicó el abogado administrativista Martín Emilio Cardona, quien conoce en detalle este tipo de procesos, pues en el pasado sus demandas tumbaron las elecciones de Ángela María Robledo a la Cámara, Roy Barrores en el Senado y Alex Flores, Consejo de Medellín. Es una providencia de única instancia. Así está previsto en el régimen de competencias de la sección quinta del Consejo de Estado. López probablemente pedirá aclaración de la sentencia, pero cuando la providencia quede ejecutoriada, afirmó Cardona en diálogo con este diario. Petrismo pierde a líderes claves. Tal y como ocurrió con Barreras, Pachón y Bolívar, con el relevo de López, el petrismo tendrá una baja sensible. Esto se debe a que perderá a otro senador de experiencia, lo que podría traducirse en una pérdida de mano y obrabilidad política y legislativa necesarias para que avancen las ambiciosas reformas a la salud, educación, pensional y laboral. Y es que tras la salida de estos alfiles del Pacto Histórico del Capitolio, han llegado a reemplazar los otros líderes sin bagaje legislativo. En el caso de López, ocurrido en el Senado, la sumirá Fernández Silva y Drogo, quien es cercano al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y en el pasado aspiró a la gobernación del Cauca. Ante esta pérdida de liderazgo, al interior del petrismo surgieron voces que piden conformar un solo partido político para zanjar las divisiones. Debemos avanzar en la función de un partido único. No tiene sentido una coalición si no es para dar ese paso. Los tiempos nos exigen madurez política para defender el proyecto progresista. Llamo al diálogo urgente, expuso la senadora María José Pizar. Esa propuesta fue respaldada por el representante Alfredo Mondragón, quien cuestionó que cada colectividad ha tomado su propio camino, evadiendo la propuesta de unificar a las fuerzas políticas que conforman el Pacto Histórico. Los partidos mayoritarios dentro del pacto apostaron por sus egos y cálculos individuales. Y creo que eso nos está cobrando factura. Partidos como el de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz, el Maíz y el Polo Democrático que preside el compañero Alexander López tienen sus propias dinámicas y no acompañan de manera decidida la conformación de un solo partido, le aseguró Mondragón a este diario. Y para no ceder terreno en el Senado, el pacto ya implementó un movimiento clave. El senador Wilson Arias pasó de la Comisión Cuarta a la Comisión Séptima para fortalecer el equipo que hay en esa célula legislativa, que será la responsable de continuar con los debates de la reforma laboral y pensionar, apuntó el representante Mondragón.